Buenos días, presidente, buenos días a todas, Nancy Flores de la revista Contralínea. Presidente, preguntarle sobre esta resistencia que sigue habiendo en algunos grandes contribuyentes para pagar sus impuestos. Nosotros en Contralínea documentamos el caso del líder, ahora líder moral de la oposición a su gobierno, también fundador de esta Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y empresario Claudio X. González Guajardo. En su caso, este empresario recurrió a diversas argucias legales para no pagar sus impuestos y nosotros tuvimos acceso al expediente que se discutió en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Ya fue sentenciado este empresario a pagar 16.8 millones de pesos que adeudaba, tenía un crédito fiscal que le había generado el Servicio de Administración Tributaria desde 2014 y apenas hasta 2020 ya queda en firme esta sentencia para que pague sus impuestos. Entonces, preguntarle por qué sigue habiendo tanta resistencia de algunos grandes contribuyentes a pagar sus impuestos ahora, pues que se sabe, se reparte a los más necesitados a través de los programas sociales. Bueno, hay resistencias porque imagínense cuánto tiempo con privilegios fiscales, antes no pagaban o si pagaban, les devolvían los impuestos. Esto hay que decirlo, aunque moleste. No pagaban impuestos los grandes empresarios, corporaciones, iba a decir grandes contribuyentes, porque así se les considera en Hacienda, pero está mal o estaba mal llamarles así, porque no contribuían los grandes contribuyentes. No más que quedó así, hay una dirección que se llama de grandes contribuyentes. Ahora sí, todos, y tengo que agradecerles de que entendieron que las cosas han cambiado, que son distintas. Y también que no se olvide, era legal la condonación de impuestos. Estaba establecido en las leyes. Entonces, tenían información de cómo hacerle para que les condonaran los impuestos. Y había mecanismos establecidos para favorecer a los llamados grandes contribuyentes. Había un mecanismo que se llamaba la consolidación fiscal. Entonces, una empresa importante, importante, tenía utilidades. Era la empresa famosa, insignia, pero para no pagar creaba empresas fantasmas o artificiales, 10, 20 empresas, 10, 20 empresas. Y en esas empresas perdían. Entonces, como se consolidaba todo, todas las empresas, resultaba que ya no había utilidad. Por lo mismo, ya no se pagaba impuestos. Esto, aunque parezca increíble, se inició con el presidente Echeverría. Echeverría, cuando asesinan de manera injusta a don Eugenio Garzasada y hay una protesta fuerte, Echeverría, ofrece este mecanismo de apoyo y se mantiene. Incluso habían reducido el monto de condonación y con Fox lo volvieron a levantar al 100 por ciento. Bueno, todo eso era legal para no pensar que actuaban de manera ilegal. También vendían una empresa y era legal no pagar impuestos si se hacía la operación en el mercado financiero. Así estaba la ley. Por ejemplo, cuando venden Banamex a Citigroup, como lo hacen en la bolsa de valores, no pagan impuestos, porque lo permitía la ley. Entonces, por eso alegan los que no pagaron impuestos en ese entonces de que era legal. Sí, pero era inmoral o es inmoral. Porque si se compara, que era otra justificación o pretexto o excusa de siempre, el neoliberalismo había que aplicarlo porque era lo que prevalecía o se aplicaba en todo el mundo. Sí, pero en Estados Unidos si se hacía una operación como la venta de Banamex a Citigroup, había que pagar impuestos y aquí no. O sea, se aplicaba la política neoliberal de acuerdo a los intereses creados en el país. Entonces, todo esto ya no es legal, ya se hicieron modificaciones constitucionales. Ya en el artículo 28 de la Constitución se establece que la condonación de impuestos está prohibida. Es como los monopolios, están prohibidos, la condonación de impuestos en ese mismo artículo de los monopolios se prohíbe. Entonces, ahora están pagando impuestos y es un cambio de fondo los que no estaban acostumbrados a pagar impuestos. Imagínense si no va a hacer un cambio, porque no estamos hablando ni siquiera de estos, ¿cuántos son? 16 millones. 16.8 millones. La mayoría de los mexicanos es muchísimo dinero. Sí, pero se condonaban impuestos por 10 mil, 15 mil millones de pesos a una empresa. El presupuesto de un Estado se le condonaba a una empresa. Entonces, eso ya se concluyó. Entonces, quedan rezagos pendientes y además hay quienes no aceptan la nueva realidad y piensan que con argucias legaloides, amparos y otras triquiñuelas, van a poder evitar que paguen. No, pero les aconsejo que paguen, porque además ya esta defraudación fiscal es de carácter penal, ya cae en la esfera de lo penal. Entonces, dicen también, he estado escuchando últimamente, ya se va a terminar el gobierno. Bueno, quieren que se pase el tiempo, apuestan a tácticas dilatorias o a ir pateando el bote. Pero nosotros vamos a seguir pendientes. Esta semana, precisamente la semana próxima, tengo una reunión con todo el equipo del SAT, porque ayer me vio la directora del SAT con el director de los grandes contribuyentes y me dieron a conocer una lista de quiénes se están rezagando. Ahora hay como unos 20 o 30 que no han pagado, que deben. También son empresas nacionales y también extranjeras. Entonces, vamos a hacer una revisión. En algunos casos es porque no se habían terminado auditorías, no se les ha notificado, pero necesitamos seguir manteniendo finanzas públicas sanas para financiar el desarrollo, para que se siga apoyando a la gente y para no contratar deuda, no endeudar al país. Y hasta ahora vamos bien. ¿Por qué no pones la tabla de recaudación de ayer? Por los 20 deben de ser como unos 100 mil millones. Sí, o sea, es más ahora… Ah, no, no se puede. Pero son como 100 mil y es bastante. Siempre los potentados, o sea, no potentados, son las grandes corporaciones económicas y financieras. Sí, pero se está buscando un arreglo, se está llegando a un acuerdo. No está ahí el caso de Azteca o el grupo Salinas, no, no estamos hablando de otra lista. Esto ya se está trabajando, lo de Salinas Pliego. Se está buscando un acuerdo, ya se está haciendo toda una revisión general. Ya hay en efecto juicios que son cosas juzgadas, es decir, ya la Corte resolvió. Sin embargo, hay otros y lo que se busca es llegar a un acuerdo sin que haya ninguna imposición, sin autoritarismo, sino buscando la conciliación. Y así lo hemos hecho, en otros casos casi en todos, nos hemos reunido o se han reunido del SAT con grandes empresas, con bancos y se llega al acuerdo y va a ser lo mismo. Miren, por qué es importante, porque de eso depende nuestro presupuesto. De aquí, cuando una vez me habló el dueño de Bimbo, que habían vendido una de las empresas de Bimbo y que iban a pagar sus impuestos. Creo que mil o mil 500 millones de pesos, no tengo el dato ahora, a una empresa extranjera le vendieron, creo que es donde hacen las paletas de chocolate. Ricolino. Y le platicaba de que ese dinero era el equivalente a mil millones que estábamos destinando, que se destinaron este año para caminos en las zonas más pobres de Guerrero, en la zona más pobre de Guerrero, que es la montaña. Le digo, pues los mil millones son mil millones para caminos. Entonces, para eso es el presupuesto. Antes, pues en un ambiente de corrupción y de complicidades se podía decir, ¿cómo voy a pagar si se van a robar el dinero en el gobierno? Bueno, ahora no, ahora el dinero es para inversión pública, para el bienestar de la gente. Lo que decía yo al compañero de Campeche, 90 por ciento de los hogares de Campeche recibe, cuando menos, una pequeña porción del presupuesto público. De 35 millones de familias que hay en el país, 35 millones, 30 están recibiendo, me consta y lo puedo probar, de manera directa, cuando menos un beneficio de este presupuesto. Y los cinco millones de familias restantes también de manera indirecta se apoyan, porque hay inversión pública y se benefician las empresas, porque hay inversión extranjera y se benefician las empresas y se generan empleos. Y también el beneficio mayor para esos cinco millones de familias, el beneficio mayor es que si 30 que son de la pirámide, de la parte de abajo de la pirámide, hacia arriba, tienen, aunque sea una pequeña cantidad de apoyo y logramos bienestar abajo, de abajo hacia arriba, que ganamos todos, paz y tranquilidad. Y no hay nada, 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 que valga más que vivir en paz, una sociedad mejor. Entonces, sí, sí, por ejemplo, hay quienes, puedes decir, a mí no me llega, sí, pero no te llega el recibo de luz. No te llega el recibo de luz, como te llegaba antes. ¿Por qué? Porque no hay aumento. En ese, me refiero a cinco millones que no tienen el apoyo directo. A todos se benefician porque no hay el aumento, pero lo mismo no hay el aumento de la gasolina. Aunque se trate de una familia de más ingresos, no está pagando la gasolina como se paga en Estados Unidos o como se paga en Europa. Y esto tiene que ver. Y les voy a decir, ¿con qué en específico? Miren, este es el ingreso, hasta 27 de septiembre, es el corte. Estos son impuestos, esta columna, son los tributarios. Aquí tenemos 0.3, menos 0.3. ¿Por qué? Es interesante. En impuestos sobre la renta estamos arriba, 14.8. Esto en términos reales. Si tenemos una inflación de 8, hay que sumarle 14.8. En términos nominales estaríamos hablando de 22, de 23 por ciento de incremento en impuestos sobre la renta. Pero como se le quita la inflación, en términos reales, 14.8 de impuestos sobre la renta. En IVA, 1.5 en términos reales y así. Pero aquí tenemos que es el IEPS, este es el subsidio a la gasolina y al diésel. Por eso tenemos menos 80. Si comparamos, la recaudación del 21 eran 315 mil hasta la fecha y ahora 65. Estamos subsidiando con alrededor, hasta ahora, de 250 mil millones de pesos para que no cueste la gasolina y que no nos impacte en la inflación. Esto lo estamos compensando acá, con este incremento. ¿Por qué? Porque aquí está el ingreso por el petróleo. El ingreso total del gobierno es 3.2, real. Entonces, ¿por qué podemos hacer esto? Porque también son más los ingresos que tenemos en general y en particular, como se aumentó el precio del petróleo crudo, es mayor el ingreso de la hacienda. Pero si esto no lo cuidamos y baja, miren, de mil, de un billón, 412 mil de impuestos sobre la renta, a un billón 749 este año, estamos aquí hablando de alrededor de 300 mil millones más. Lo de Claudia X. González, pues no tengo el conocimiento exacto de cómo está su situación, pero estoy seguro que va a terminar pagando. Muchas veces también sus despachos contables quedaron también mal acostumbrados a hacer trampas y al final se les descubre. Además, tenían agentes en el SAT, mucha gente del SAT se iba a trabajar a despachos particulares con empresas. Ya les he platicado aquí de que cuando le hablo a un empresario fuerte y le digo hay que platicar con el SAT porque tienes este adeudo. Hubo una vez que hablé con un empresario de una corporación comercial muy importante de Estados Unidos y me dijo es que me dicen los abogados y los fiscalistas que estamos fuertes. Le digo, pues te están engañando, no están fuertes y es mejor que mande gente de tu confianza, que no te engañen. Hay periodistas que no pagaban y no lo sabían porque sus contadores les llevaban sus ingresos. Entonces, se les avisó y todos pagaron. No hay ahora un periodista que no pague sus impuestos. Y es general, por eso no pueden haber excepciones, porque imagínense, si alguien no paga, que se va a pensar que se va a pensar que o tiene mucha influencia o hubo un arreglo en lo oscurito. Y repito, todos están ayudando por eso, son estos resultados y por eso se tiene un gran reconocimiento a México. Ahora que hay crisis por la guerra y movimientos en el mundo de las finanzas, nuestro peso resiste y sigue llegando inversión extranjera y no tenemos dificultad, porque se actúa con responsabilidad y estos datos los tienen los financieros, saben bien cómo estamos, cuánto es nuestra deuda con relación al producto, cuánto crece, si tenemos capacidad de pago, si tenemos ingresos, si se gasta más de lo que ingresa. Y no les puedo mostrar de que esto va acorde con nuestro ejercicio presupuestal, no hay subejercicio y tampoco hay excesos o superávit de que estemos gastando más de lo que tenemos de ingresos. Entonces, ya van a pagar todos.